Barcelona, 13 grados, lluvia, Bruselas, 7 grados, cielo nublado, París, 8 grados, viento y lluvia. Patrick, amor mío, te escribo esta carta, sentada en la soledad de mi habitación y con el corazón lleno de recuerdos de ti. La radio dice que el tiempo es malo en todas partes y me siento triste al recordar el verano que pasamos juntos. Pero Patrick, mi amor, el verano pasó. La radio dice que llueve en Ibiza, donde vivimos nuestro amor. Mientras la lluvia golpea contra la ventana, recuerdo el sol, el mar y cómo bailábamos muy juntos en las noches de verano. Estoy temblando. ¿Será el frío o es tu recuerdo? Patrick, amor mío, te amo. Te amo. No, un gran amor nunca se olvida. No, nunca se olvida. Hoy vuelvo a soñar que el verano llegó y estoy junto a ti otra vez, contigo otra vez. Patrick, el verano pasó hace tanto tiempo. Miro por la ventana y casi puedo sentir el frío. Cuánto te necesito. Patrick, mi amor, estás tan lejos. Por favor, escríbeme. Escríbeme una carta que pueda leer una y otra vez en las frías noches de invierno y poder recordar nuestro amor. ¡Gracias! Patrick, amor mío, te amo. Londres, 4 grados, cielo nublado. Te necesito. Te amo, Patrick. Te quiero. Cero grados, nieve. Cero grados, cielo y nieve. Copenhague, un grado. Lugia, nieve. Cali, cinco grados. Lugia, lisa, siete grados. Viento y nieve. Franco, dos grados. Viento y nieve. ¡Gracias!